Yo no vengo a competir con nadie, compito conmigo mismo. Compito el día a día, traer la unidad en buen estado y limpiecita. De RTP tengo los 23 años, del 2000 para acá, pero anteriormente entré en el 1995 en incautación. Mi pasión es andar detrás de un volante. Mi motivación fue mi padre, que fue operador de Ruta 100. Desde que agarré mi primer camión me gustó, me gusta dar un servicio, andar ahora sí que en la calle. Mi oficina es estar en la cabina detrás del volante y andar en una bonita oficina es fantástico. De mí nació de los compañeros que yo veía en ese tiempo, bueno de los amigos que yo veía en ese tiempo, que arreglaban sus camiones y yo dije, pues el día que yo traiga uno, voy a hacer lo mismo. Ruta 100 fue muy bonito en el 82 que se municipalizó. Yo ya estaba ahí, tenía 18 años. Duré 11 años ahí en Ruta 100 y recuerdos muy bonitos. Estoy orgulloso de pertenecer a RTP. Nos ha dado mucho de seguir laborando. Ya estoy a un año de pensionarme y quiero irme bien. Gracias por confiar en nosotros. Me siento satisfecho porque estoy haciendo bien mi trabajo. Un saludo a todos. Gracias por ver el video.